abecedario de estrellas en este cielo empastado abecedario de piedras en este río encantado abecedario de nombres entre mis manos y el viento abecedario de historias entre el camino y el tiempo abecedario de lumbre abecedario de cruces abecedario de sombras entre el camino y el tiempo llevo pan en las manos y licor en la boca llevo libros y ropas que los otros me han dado llevo luz de tus ojos, llevo piel de tu abrazo comisuras de flores, abre cartas del fuego y chirridos de pájaro llevo trovas del llanto llevo luz de tus ojos llevo piel de tu abrazo llevo pan de tu mano y licor de tu boca llevo piel de tu boca llevo miel de los barros y semillas de sueños llevo luz de tus ojos llevo piel de tu abrazo llevo piel de tu abrazo comisuras de flores abre cartas del fuego y chirridos de pájaro llevo trovas del llanto llevo luz de tus ojos llevo piel de tu abrazo gloria de tu boca llanto 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 Gracias.